Lagarto, desde la zona del exmercado de Abasto, lo que el show de la mañana está contando y está mostrando en este momento que es la reconstrucción de un nuevo brazo del Tren de las Sierras. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, Lagarto? Vemos en este momento el personal trabajando. Están reconstruyendo las vías que vienen desde la estación Mitre, que pasan por Alta Córdoba, en donde se hace un empalme de vías, y que van derecho a Cosquín. Esto es el ya conocido el Tren de las Sierras. Vemos el personal que recién nos comentaban, se están reconstruyendo, como decíamos recién las vías, se están sacando los rieles viejos, antiguos, se está nuevamente, digamos, nivelando la tierra del lugar y se están volviendo a colocar. Una curiosidad, Lagarto, a pocos metros de esta nueva obra, a pocos metros, digamos, de esta reconstrucción del Tren de las vías, vemos el nuevo Consejo Deliberante, la construcción, la obra en proceso del nuevo Consejo, que en proceso va entre paréntesis, porque en este momento la vemos parada. A muy pocos metros, a muy pocos metros del tren, la obra del nuevo Consejo Deliberante.